Estamos construyendo una conversación sobre educación liderada por educadores, el poder pedagógico de Colombia, y esa conversación se hace por áreas de interés. Esta ambiental ha sido particularmente emocionante. Luego queremos invitar a todas las personas de Colombia que tengan un tema educativo de interés, el tema ambiental, el tema de la diversidad cultural, otros temas, la matemática, la paz, la justicia restaurativa, para que podamos construir juntos y juntas el diálogo que el país necesita. Muy pronto tendremos nuestro foro educativo nacional, y la idea es que conversemos sobre la política educativa y sus desafíos en tono de diversidad. Colombia, potencia de la vida.